Las bendiciones amigas y amigos del día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo soltero para el día de hoy, 22 de mayo de 2017. Marcado por los cielos y certificado por la Carta de la Regeneración a nivel laboral, los solteros buscarán rectificar, enderezar el rumbo de lo que se ha torcido a nivel laboral. Por ello, serán muy, muy, muy tenaces en ese sentido. Solteros en el amor del carro. Es una carta muy bonita para encontrar hoy el amor por Internet. Es una carta muy bonita para hoy en un sitio público, por ejemplo, un restaurante, encontrar una hipotética pareja. 10 de espada. A nivel personal, está haciendo referencia a que hay personas que te rodean, amigos o amigas solteras, en tu vínculo familiar, y están haciendo que te vayas decayendo paulatina y progresivamente a nivel personal. Hoy, les traigo el mensaje especial para los amigos y las amigas de México. Hoy, viene marcado por el hierofante. A los amigos y amigas de México se les invita a valorar más su país. Se les está haciendo énfasis en el desarrollo tecnológico de la industria automotriz y turística. Aprovechen eso, aprovechen eso, que tienen las puertas abiertas por allí, amigas, amigos de México. Bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted esta carta ha sido un momento de comprensión para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.wellcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.